Música Desde ese año te enamorabas por casas bellas de Yusk y demás Soy una ribeño, una nega mujer y hay un jaco a veces pepope Hoy me de la suerte se acompañaba allá con el puy pero moñe en mí Aunque parecen de la poranuta hoy me pañan de la oño y luna Hoy me pañan de la oño y luna Hay pota de puja, reyapu y saca Con ahí la llave iba, de leje a llantúa Cosé mora y ju, todo de esta reza Teneropea, sereno y reno y no Glor incomparable, mi linda allegreña Glor incomparable, mi linda allegreña Música 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 Allegreña